Cuidados básicos permanentes para los pacientes en cama El día de hoy vamos a hablar como de los cuidados básicos o personales de los pacientes en cama Entonces es muy importante hacerle baño en la cama o en una silla si las condiciones del paciente me lo permiten Porque lo que debemos evitar es las caídas del paciente o las futuras complicaciones Entonces si el paciente permite sus condiciones movilizarlo, lo llevamos al baño, lo podemos bañar bajo la ducha O si no, pues en cama con una poncherita, dos trapitos, uno para el jabón y otro para mojarlo y luego enjuagarlo También debemos de aplicarle cremita de manos dos a tres veces al día Mínimamente, incluso hay pacientes que tienen piel muy seca que les debemos de aplicar la crema cada dos horas Cepillarle los dientes todos los días Si las condiciones del paciente no me permiten hacerlo con cepillito Pues entonces lo ideal es que me envuelva el dedito en una gasa y lo sumerja en listerine o algún enjuague bucal Y pase pues como mi dedo por toda la boca del paciente para lograr hacer como el lavado del mismo La limpieza cada vez que le hacemos cambios de pañales es muy importante y dejarlos bien secos Y si las condiciones lo requieren utilizar la crema antipañalitis en las zonas pues como afectadas Porque así nuestros pacientes van a sentirse cómodos, se van a sentir frescos Vamos a evitar complicaciones por deshidratación y úlceras por presión en las camas para prevenir futuras complicaciones Esta serie de recomendaciones son relevantes debido a que contribuyen a cuidar la integridad del paciente En medio de la enfermedad o dolencias por las que esté atravesando ¡Gracias!